¿Usted defendió también el hambre del pueblo argentino? No, señor, por favor, Intendente. Bueno, entonces usted no me puede decir a mí, con muchísimo respeto. Mire, 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 Intendente, yo le puedo permitir cualquier cosa. Usted no me puede decir entonces que... Decirme gorila a mí no se lo voy a permitir. Bueno. Porque a usted no le gustaría que yo le diga zurdito de mierda. Sí, por supuesto. ¿Fue elegido para traer médicos cubanos? ¿En serio? No, fui elegido para cubrir las necesidades de mi gente. ¿Por qué no lo hace con médicos? Y aparte le digo otra cosa. ¿Por qué no lo hace con médicos argentinos? Cristina Kirchner, y si fue un pedido de Cristina Kirchner, lo voy a seguir a muerte porque es mi líder. Para ir por más. Su líder es la jefa de la banda. Y el procesado ministro de salud... Usted no es respetuoso, usted no es respetuoso. La jefa de la banda no. Andate a la concha de tu hermana, Sauman. Mirá vos. Mirá vos. Buen día. Dada la repercusión que ha tomado el Medios Nacionales, la entrevista que me han hecho hacer desde una radio, le tengo que decir a todo el mundo que lo mío es un avance democrático, que cuando un periodista de la índole en la que me la hizo, cuando un periodista orientado saca del tema y empieza a agredir, y agrede en todo lo que nosotros creemos a una persona que fue elegida cuatro veces por el pueblo, tenemos la posibilidad, le digo a todos los dirigentes del país, de cortarle y de decirle lo que nos parece. Porque la verdad que tenemos que terminar con esas agresiones del periodismo amarillista que nos ponen ahí, se nos quedan con el micrófono y dicen cualquier cosa. Estoy muy orgulloso de lo que hice y lo planteo para todos los dirigentes del país de cualquier partido político como un avance democrático. Poder decir y expresar lo que queremos sin ser sometidos a lo que ellos nos someten. Muchísimas gracias.